La red de telefonía fija e internet por primera vez llegó al cantón Taisha en Morona, Santiago, en pleno corazón de nuestra Amazonía. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones afirmó que cerca de 900 abonados cuentan ahora con este servicio de alta tecnología. Es importante recordar que la población de Taisha no tiene vías de acceso terrestre y solo se puede llegar a ella de forma fluvial y aérea. Gracias por ver el video.